Oigan, ¿es... es Nari? Oigan, ¿quién es ella? Es mi mamá. No, 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 haré lo que tú quieras, ya basta, detén eso, haré lo que quieras. Por favor, por favor, no lo hagas. Puedes tenerme, no di de nada, pero por favor, no. Por favor, por favor, por favor, por favor, no. No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no, 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 no lo haré. No, no, no es cierto. Perdón, perdón. No. 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 ¡No! ¡Ay, por favor, no! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Nari! ¡Nari! ¡Ay, Dios! ¡No! Lo siento, Cervina, lo siento. ¡Cervina, Cervina, tienes que salir de ahí ahora! ¡Por favor, ya lárgate de ahí! ¡Sál de ahí en este momento! ¡Sál de ahí en este momento! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!